A la que sí no voy a perdonar, sino le voy a dar unas felicitaciones absolutas, porque siempre sigue siendo una maravillosa escritora, es a María Villegas. ¿Por qué razón? Acaba de publicarse este libro absolutamente fantástico, se llama El desafío inesperado, un cuento de nutrición y bienestar, que es absolutamente sensacional, porque, voy a voltearlo un poquito, ahí estamos viéndolo, es un libro con muchas gráficas, con algunos consejos, con alguna lectura realmente muy linda y maravillosa a nivel de familiar. ¿Qué es lo más importante? Como lo dice el nombre o el subtítulo de su libro, un cuento de nutrición y bienestar. Y aquí está su protagonista, María Villegas, que está hoy en las mañanas con uno. María, bienvenida. Hola, María. Gracias. Qué gusto tener con nuestro programa. Gracias. Y felicitaciones porque ha recibido un reconocimiento también, o una nominación con este libro. Sí, está nominado como Mejor Libro de Nutrición y de Hábitos de Vida Saludable para los niños y para la familia. Este es el primer libro. En un concurso en Francia que se llama el World Cookbook Awards. ¡Wow! ¡Qué bien! Al nombre de conocimiento internacional. Este es el primer libro que lanzas enfocado a la nutrición y el bienestar. Bueno, de bienestar ya habíamos hecho un libro de yoga para niños, que digamos está conectado, y este realmente entra dentro de la misma colección, sí, de formato, pero sobre nutrición es el primer. A mí lo que me parece muy bonito, perdóname, que le preguntamos todo a María, ¿sabe qué es lo que me parece más bonito? Que es un libro, vuelvo e insisto, que es para toda la familia, ¿no? Sí. Es un libro que se describe perfectamente. Un niño lo puede coger, leerlo, como la mamá también puede ponerlo, digamos, en lúdica. ¿Cierto, María? Sí, digamos que es un cuento, entonces el personaje principal de la historia lo lleva a uno por entre un camino, en donde le va mostrando distintas cosas, le van pasando una cantidad de aventuras, en donde va encontrando distintas fuentes de donde se puede nutrir a nivel emocional y a nivel físico también. Y lo más curioso es cómo se va contando la historia, tengo entendido que es Papá Noel que se queda atorado en una chimenea. Sí, se queda atorado en una chimenea y entonces, pues por su gran barriga y entonces tiene como que replantear sus hábitos de vida y entonces emprende un camino hacia la fuente de la vida, pues en búsqueda de la fuente de la vida y en ese camino va encontrando que lo importante no es solamente lo que uno pone en el plato, sino lo que uno siente, cómo uno vive, cómo uno duerme y todas estas cosas, digamos, que comprenden como la totalidad de la vida. Y entonces él se va, digamos, replanteando y curando a través de unos ejercicios de coaching que están en el libro y que los niños y sus familias pueden hacer en sus casas. ¿Y Papá Noel se nos pone a dieta? Pues no a dieta particularmente, no, pero aprende, digamos, a nutrirse de más de lo que a uno le conviene. Entonces, digamos que él entiende que el organismo, digamos, se autorregula y en la medida que uno le da lo que más necesita, entonces el organismo responde y se va, digamos, se va mejorando, se va rejuveneciendo, va sintiendo mejor energía, va durmiendo mejor y digamos que todo esto a partir de cosas muy naturales. María, además que Papá Noel que sea flaco no es Papá Noel. No. Una cosa es que esté repuestico, pero que se alimente bien. Pero que esté en forma, exacto. Que le baje unos centímetros de diámetro de barriguita. Sí, poquito. O sea, le tuvieron que ajustar un poquito el vestido después al final del cuento porque ya se le estaba como cayendo. Muy bien, son las 8 y 41 de la mañana y seguimos con María Villegas con El Desafío Inesperado, su libro Un Cuento de Nutrición y Bienestar antes de continuar contigo. Es muy importante, hoy el numeral se llama el numeral Yo Perdono, que el diario El Espectador nos ha invitado a que todos los colombianos perdonemos con base en la reconciliación. Tengo dos cosas importantes, Lizardo Díaz pone, yo perdono a la que me metió el billete de Díaz falso. Uy. Dan dice, yo perdono que te comas la última rebanada de pizza y así preguntas si te quiero. Pasa, ¿no? Tengo yo también. Sí. Nos dice Efi Vargas, numeral Yo Perdono a todos los que me pisan y empujan en el Transmilenio. Buen día y bendiciones para todos. Adriana Martínez dice, yo perdono a mi vecino que me levanta los domingos muy temprano con música a todo volumen. María, ¿qué perdona hoy? Pues a mí me parece interesante contarte que Papá Noel también perdona en este libro. ¿En este libro? Precisamente uno de los ejercicios muy lindos que hay para los niños es aprender a perdonar y perdonar a través de escribir una carta de reconciliación. Y en este caso de este libro, Papá Noel perdona a los reyes magos. ¿Por qué? O mejor dicho, más bien, le pide perdón a los reyes magos. ¿Pero por qué? ¿Por la competencia? Era una rivalidad porque ambos querían ser protagonistas de la Navidad y como que tenían una amistad muy linda y se fue como apagando. Y de pronto Papá Noel se da cuenta que en el fondo de su corazón quedó un vacío muy grande por haber perdido esa amistad y les pide perdón a los reyes magos a través de una carta. Mira pues. Sí, y es un lindo ejercicio para que hagan también los niños porque cuando uno se sienta a reflexionar y a escribir, pues logra liberarse de muchos feces que tiene en el corazón. María es de familia de editores, sobre todo que este libro está impreso bajo el mismo sello Villegas y Editores, que siempre tiene una característica, no solamente la maravilla de sus textos y libros, sino la forma, la presentación que lo hace realmente un artículo, diría yo, de lujo. Un libro tenerlo en su casa no solamente es para leerlo, sino también para conservarlo y admirarlo. Y eso es parte de la belleza, digamos, del estilo de Villegas Editores durante mucho tiempo, de la cual si no estoy mal, tu señor padre ha sido pues prácticamente uno de los mentores o gestores de este proyecto. Tú has ganado otros premios, ¿verdad? Tienes un libro, si no estoy mal, también de fotos de alimentos. Cuéntanos un poco. Sí, pues sí, yo he sido muy afortunada en esto de los premios. He tenido reconocimientos tanto en mis libros de cocina como en mis libros infantiles. Entonces, digamos que uno de los últimos premios que recibí fue mi libro Enfrentando el Bullying, que se ganó el premio al Mejor Libro Educativo para niños en los Estados Unidos. En términos de los libros de cocina también, con mi libro La Comida de Francia se ganó el premio al Mejor Libro de Cocina del Mundo. A la CAR se ganó el premio al Mejor Libro de Cocina del Mundo también. ¡Oh, muy galardonada! Y mis libros de niños han tenido más que todo reconocimientos en el tema de educación. Muy bien, pues este libro no es precisamente de recetas, pero es una muy buena guía de bienestar y salud, no solamente para los niños, sino para toda la familia. Sí, así es. Y como sabemos que tiene libros también que son enfocados a la alimentación y a las recetas, queremos compartir también con los televidentes unas de ellas. Y estas son barritas energéticas. Como unas bolitas, como unas bolitas energéticas de energía. Sí, que se hacen en un minuto y digamos que la idea de esta receta es que simplemente se ponen como los ingredientes en un procesador. Mencionemos antes que nada, María, los ingredientes. Sí, bueno, almendras. Necesitamos dos tercios de taza de almendras, media taza de dátiles, que son esos que vas a agregar. Que están ya sin la semilla adentro. ¿Se consiguen sin la semilla o lo podemos agregar? No, no se las quita, no se las quita. Así simplemente se abren, se abren un poquito, estos son blanditos y se les quita la semilla y ya. Perfecto. Es súper fácil. Después hay un poquito de nueces de nogal, en este caso, pero todo esto se puede reemplazar por otras nueces. Digamos, si hay alguien, por ejemplo, alérgico a las almendras, pues entonces podría usar, por ejemplo, marañones y nueces, o digamos que tú ya puedes como cambiar. Entonces la idea es, lo otro que le vamos a poner ahí es un poquito que a los niños les encanta de chocolate, entonces de cacao y pues preferiblemente orgánico. ¿Y sin azúcar? Sí, este es sin azúcar. Sí, porque digamos que la idea de esta receta es que el azúcar es todo azúcar natural proveniente de los dátiles. Los dátiles son súper dulces. Es un dulce natural y tiene, digamos, la receta suficiente grasa, es saludable y suficiente fibra que ayuda a que ese azúcar no llegue como un shot, digamos, a la sangre y altere los índices glicémicos, sino que digamos que se le dé como una estabilidad pues también como al organismo. Entonces, por ejemplo, esta receta es buenísima para, aquí vamos a poner la mantequilla de almendras con un poquito de aceite de coco, que también es una de las grasas, digamos, súper saludables para el organismo. Entonces, simplemente se pone todo aquí en el procesador y se bate hasta formar como una pastica. Si no se tiene la mantequilla de almendras, ¿podemos utilizar mantequilla de maní, que es un poco más comercial? Sí, sí, digamos que si no, claro, perfectamente se puede reemplazar, lo único es que el maní genera más alergenos en muchos niños, entonces hay bastantes niños, entonces por eso usamos las almendras hoy, pero sí, perfectamente la puedes reemplazar. Entonces, la idea es cerrar acá y procesar un momentito hasta que se forma como una pastica que uno pueda formar con las manos las bolitas, ¿ok? Pero no es necesario que las nueces se desparaten del todo. No, es rico que quede un poquito, un poquito, sí, unos trocitos, unos trocitos de nuez adentro. Bueno, el aceite de coco, María, ha tomado fuerza últimamente, por lo sano que es. Y yo, por ejemplo, lo uso no solamente en la cocina, digamos, es un aceite muy bueno para calentar también, digamos, porque no se refina el aceite, entonces es una grasa buena también para el organismo y tiene también una cantidad de usos de belleza. Entonces, por ejemplo, para desmaquillarse, para limpiarse la piel, para hidratarse, yo le pongo a mis hijas también en el cuerpo, de eso que llegan como súper resecas del colegio y eso, entonces además huele delicioso. Para los coditos, las rodillas. Para los coditos, las rodillas, sí, es delicioso. El aceite de coco, cuando lo conseguimos en tierra caliente, tiene como una consistencia diferente, uno lo encuentra líquido. Aquí en Bogotá, ¿por qué se vuelve así? No, porque es que con la temperatura, digamos, tú lo tocas y tú lo ves, digamos, sólido y apenas lo tocas, este se vuelve líquido, digamos, el calor corporal. No, el calor corporal, entonces, lógicamente, pues, en tierra caliente, pues, ya, pues, está diferente. En otro estado. Pues, la temperatura, sí. Entonces, digamos que la idea es llegar como a una pastica, sí, como a una pastica de las nueces, que se pueda, que se deje formar, digamos, con las manos. Entonces, si uno ve que le está costando mucho trabajo formar las bolitas, pues, puede dejarlo un momentico más. Y la idea es, pues, con las manos limpias, pues, porque esto sí, tener como una bandejita para ir poniendo las bolitas y untarse un poquito las manos para evitar que se le pegue a uno la masita. Entonces, la idea es coger como porcioncitas de la masa y ir formando simplemente las bolitas. Esto le fascina a los niños y es un snack delicioso para las loncheras, por ejemplo. ¿Para qué momento además de la lonchera? Para la lonchera, pero también, por ejemplo, ves, entonces ya queda la bolita y una vez ya queda la bolita, ya uno la pasa por el amaranto, que es una semillita. Este es amaranto expandido, sí, soplado. Y entonces, pues, lo usan mucho, por ejemplo, hoy en día para echárselo a los cereales como una alternativa, digamos, para el cereal. Y es muy saludable porque no tiene nada de azúcar agregado. ¿También se podría utilizar quinoa? Ni tiene colorante, podrías usar quinoa expandida, digamos, exacto, perfectamente y digamos que dependiendo del tamaño que tengas las bolitas. Entonces, si sientes que se le está pegando uno la mano, simplemente se unta un poquito más con agua y se van haciendo las bolitas y estas se dejan así. Y estas para llevar en la lonchera, como un snack, digamos, por la tarde para uno mismo, si tiene como esos antojos de dulce, repentino, por ejemplo, para reponerse después de hacer ejercicio. Entonces, pues, como tiene todas estas proteínas vegetales y gastas saludables, entonces, incluso eso que parece ser un cereal, tengo entendido que el amaranto y la quinoa también es más alto en proteínas que en carbohidratos. Sí, claro, por ejemplo, la quinoa tiene los nueve aminoácidos esenciales, que es como la única semilla que los tiene. Entonces, es un alimento súper rico, súper completo y buenísimo, por ejemplo, para las personas vegetarianas, incluir más quinoa a su vida. Entonces, nada, se van haciendo simplemente las bolitas y estas se mantienen así y tienen un poquito de sabor a chocolate con el dulcecito de los dátiles y con el crocantico de las nueces. ¿Cómo es la conservación de estas bolitas? ¿Dónde las debemos guardar? No, no, se pueden guardar en una cajita, digamos, tapadas o las puedes poner en la nevera, aunque se van a endurecer y a humedecer. O sea, les va a cambiar un poquito como la textura, pero no les pasa nada. Si no conseguimos los dátiles, ¿por qué fruta podríamos reemplazarla para que nos aporte esa fructosa o ese azúcar natural? Ese azúcar natural, entonces, pues, hay muchas frutas también deshidratadas, entonces, por ejemplo, también hacer una mezcla, por ejemplo, con uvas pasas, por ejemplo, con... ¿Arándanos? Sí, con arándanos deshidratados, con albaricoques, o sea, como con ese tipo de frutas, digamos, que no tengan azúcar agregado, sino que sea su misma fruta y que se han desarrollado los azúcares, pues, gracias como al sol y esto, pues, digamos, que ayudar. Lo que pasa es que los dátiles en esta receta tienden a ayudar también a pegar las bolitas. Entonces, si vas a usar otra fruta, de repente, de repente poner un poquito más de mantequilla para que, de la mantequilla de nueces, para que esta ayude a que se pegue. O un poquito más del aceite de coco. El aceite de coco, si es, no tanto, porque si no te va a quedar demasiado grasosas. Ok. Te van a quedar demasiado grasosas y, pues, no se necesita. Digamos, este te lo ayuda a pegar un poquito, pero tampoco se necesita más. Más o menos, ¿cuántas bolitas vendrían a salir? Digo, dependiendo del tamaño que uno haga, si son así como las que yo estoy haciendo, van a salir como unas 12, pero también quedan bonitas si uno las hace como tamaño trufa. Sí. Se podrían hacer bastoncitos. Ponen a los niños a que jueguen como si fuera plastilina. Como si fuera plastilina y eso les encanta y de verdad que es una cosa que a los niños ni siquiera se les ocurre que, pues, esto no tenga, pues, azúcar agregado porque es dulcecito. Entonces, mira, también se podrían hacer de este tamañito, que ya son más como un bocadito y de estas, pues, saldrían más o menos el doble. Incluso para un evento, como pasabocas. Para un evento como pasabocas, sí, también puede ser. Me gustaría hacer una bolita de esas, pero no tengo las manos al limpias. Lo que sí quiero hacer es probarla. ¿Sí? Mónica. ¿Sí? Adelante. Esta chiquita, esta chiquita. Mónica, mientras tú pruebas... Ya le traigo una. Gracias. Mientras tú pruebas, tiene una cara de ganas de bolita Albertico, vuestro camarógrafo. ¿Albertico? Albertico, permíteme yo, gracias, voy a, con María, con tu beneplácito. Sí, eso está. Albertico es el catador de bolitas de energía del programa. ¿Bolitas de energía? Sí, venga, Albertico, venga acá. ¿Cómo hago yo para la... Pruebe, por favor, la bolita de energía, dígame. ¿Que cogía dos bolitas? Una para Claudita. Ah, y otra para Claudita Cano. Claudita. Claudita, con confianza, coja la bolita. Limpia. ¿Dónde está la bolita? A ver, a ver, la bolita, la bolita, la bolita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puede la bolita, Alberto? Uy, qué delicia. ¿Cómo está la bolita, cómo está la bolita? Sabrosísima. ¿Qué es eso? ¿Está buena? Sí. Bueno, bien, ¿dónde está? Claudita también. Ay, ay, mire, un primo, ¿dónde está la bolita? Javi, pruébala, pruébala, abierita. Abierito, un primo, un primo, ¿dónde está la bolita? No le tengas miedo a la bolita, Javi. ¿Socio? Muy bien. Alcardo también, y esa pruébala usted. Gracias. Pruébala, pruébala. Bueno, venga, mientras pruebo la bolita, que se ve muy apetitosa, quiero decirles que la página de internet de María es absolutamente maravillosa porque es interactiva. Vamos a verla y tú la vas explicando, María, si eres tan amable, cómo la gente accede. Entonces, entras a mariavillegas.com y pues ahí, digamos, hay una foto mía y hay una franja azul en donde las personas se pueden registrar y pueden descargar un libro gratuito que yo escribí para los visitantes de mi página. Espérate, entonces uno pone el nombre, pone Hernán Orjuela. Pones el nombre, exacto, pones Hernán, Hernán Orjuela, como quieras poner, pones tu correo, espichas el botón rosado y ahí a vuelta de correo te llega un libro que yo escribí solamente para los suscriptores de mi página, se llama Tu Salud y es un libro pues muy interesante porque muestra la importancia de cuidar el intestino y cómo si uno cuida su intestino, está cuidando toda la salud de su organismo. Y al final tiene un desafío de 21 días para incluir más verde a la vida a través de jugos y de batidos. No importa la edad. Ya mismo nos vamos a inscribir. No importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. No. ¿Tiene algún gusto, María? No, es gratuito. Accedemos al sitio web y ahí con qué nos encontramos. Te encuentras con una foto mía, con esta franja y abajo hay una navegación por medio de unas fotos en donde yo siempre, pues hay unas fotos que lo llevan a uno al blog, otras que te cuentan sobre cosas que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo un curso de cocina y nutrición que se llama Revive, entonces ahí está toda la información del curso y va saliendo como todos los... ¿Revive se llama? Revive, sí. ¿Y es para un público determinado? Bueno, pues yo en este momento pues yo lo tengo mujeres, digamos mujeres adultas, aunque pues podrían haberse metido también los hombres y haberse animado a tomar el curso. Pero la idea es que es un curso que combina como mis dos carreras, la de la cocina y la de la salud, entonces pues yo les enseño recetas de cocina y técnicas de cocina, pero al mismo tiempo les estoy mostrando un montón de conceptos de nutrición y cómo hacer que todo lo que uno cocina tenga una ganancia para uno en términos de salud. La gente te puede preguntar a través de tu página web, tú tienes consulta. Sí, me pueden escribir, yo tengo un correo que es hola arroba maria villegas punto com y ahí me pueden escribir, hay también preguntas frecuentes donde la gente puede ver como qué es lo que a mí más me preguntan y ahí están las respuestas. Veo que también hay un espacio para recetas. Sí, yo tengo un montón de recetas, hay como 70 recetas y yo constantemente estoy poniendo más, todas pues obviamente son gratuitas. Algunas extraídas de mis libros a la carta y sabor más color y otras que hice para la página especialmente, entonces que nunca han sido publicadas y constantemente pues estoy alimentando mi blog con artículos y con nuevas recetas para la página. También hay una pestaña para ver mis libros, entonces se pueden ver los libros adentro y se pueden comprar a través de la página. ¿Cómo hemos hablado? ¿Cómo es el sitio web? María Villegas punto com. Es muy fácil, María Villegas punto com, entras, accedes y ya. Te puedes registrar perfectamente. María, tengo una consulta pues antes de escribirte a tu página. Mi mamá ya es una señora de tercera edad y digamos que por sus condiciones, ella tiene una coloscopia, ¿qué le recomiendas digamos en su nutrición? Porque por ejemplo en estos días con la ausencia digamos del pescado, ella es muy vulnerable pues por sus condiciones. ¿Qué le recomiendas a una señora ya octogenaria para comer y alimentarse bien? Yo creo que no tiene nada que ver con la edad, yo creo que el regalo más grande que uno se puede hacer uno mismo es aprender a conocer su organismo. Hay un ejercicio que yo recomiendo mucho que es el de llevar un diario de la alimentación, en donde uno va escribiendo como no solamente qué va comiendo, sino cómo se siente después de. Porque uno así sea a estas alturas de la vida termina descubriendo una cantidad de cosas que uno no había caído en cuenta que eso era o lo que le bajaba la energía o lo que le sienta bien o mal. Entonces a través de entender eso, porque digamos que la magia de la nutrición, porque es una de esas ciencias que no son exactas y todos los días se está debatiendo de un lado para otro. En cuanto encuentras teorías diametralmente opuestas de absolutamente cualquier concepto, entonces la idea es partir del principio como de la bioindividualidad y entender que todos los organismos son diferentes y que lo que me cae bien a mí no te cae bien a ti. Entonces de pronto estas bolitas de energía a mí me suben la energía, pero de pronto aquí hay una persona al lado que es alérgica a las almendras y que se le bajan. Entonces la magia está en entender esto. Entonces yo creo que también es combinar un estilo de vida saludable con la alimentación. O sea, no es achacarle todo a la comida y a la parte física, sino entender que uno también se nutre de las emociones, del sueño y de cómo lleva uno la vida. Esa dieta es fabulosa. Y eso es precisamente lo que es el desafío inesperado y por eso no tiene edad. Es un libro que le sirve a toda la familia y que yo en mi práctica como coach de salud ayudo a llevar a las personas a un entendimiento de lo que es su organismo y a lograr encontrar qué es lo que le sienta bien a su cuerpo, con lo cual no puede haber una dieta que se ajuste al mundo entero, sino más bien una dieta para cada persona. Tu más reciente libro se encuentra en las principales librerías del país. Sí, en las principales librerías del país y en la librería de Villegas Editores o en villegaseditores.com. Perfecto, María, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por invitarme. Muy productivo. Esas bolitas están, por lo menos me cayó regia. Regia, ah bueno. Pero regia, miren.